Ahora sí que nos está agarrando, miren, la lluvia, el capoteadero, pero ya regresamos. Aquí tenemos esta princesa, esta es una princesa azul milo, es una hembra, volteala. Ya los trajimos del rancho, ya se ven diferentes, ya no tienen la tierra roja. Acá vamos a darles un bañito más o menos, miren ahí anda. Ese es su, sus dorsales, no hago como dice el Juan. Uy, nos va a agarrar el agua que ahí sale. Vámonos.